Estamos en vivo ya Y les quería platicar un poco De Ahí el chat Ya está ahí uno, ya se metió Sí, vamos a esperarnos Un poquito a que se meta un poquito más la gente Igual va a quedar grabado Para todos los que quieran escuchar Mi opinión sobre la salida de un histórico Buen día Axe Master Arriba los rayados 100% siempre Tomás ¿Qué onda? ¿Qué andan haciendo? Vamos a hablar de la salida de un histórico De Funes Mori Realmente Siempre es triste Cuando se va Alguien que dejó un legado Que hizo historia dentro del club Aparte de que Fue mi compañero y lo conozco perfectamente Voy a contar un poquito la historia De lo que Me tocó vivir a mí Como compañero de Funes Mori Como amigo Y Y de cómo llega él Y también de lo que hablan mucho Que se está escuchando Que 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 es mal educado Que es mala persona Cuando realmente el que lo conoce Sabe cómo es Funes Mori Y La gran persona que es Tipo familiar Profesional Un tipo que Se entregaba en cada entrenamiento Que Que se te acercaba con humildad Te pedía consejos En su llegada fue Un tipo que se me acercó mucho A pesar de que sabía que íbamos a pelear un puesto Yo estaba llegando Regresando de Chivas Obviamente sabiendo que yo Ya era un tipo que había dejado un legado dentro del club Me regresaron para ser titular El turco Y Y llega en ese mismo momento Funes Mori Y Y se creó una competencia muy sana Porque Realmente se me acercó para Para Pedir consejos Para crecer él Como persona Y eso a mí me llamó mucho la atención Y Y rápidamente se ganó mi cariño Más allá de pelear yo un puesto Con Contra él Que sí Obviamente siempre existe una competencia deportiva Yo cuando lo vi jugar Cuando vi sus cualidades Cuando vi su personalidad Cuando vi La humildad que tenía Me di cuenta que Que me iba a quitar el puesto Y lo luché Y lo luché Ya no estaba en mi mejor nivel Obviamente Yo ya venía a la baja Con muchas lesiones Anteriores Y Y Y ya no No me dejaba A lo mejor Mantener mi nivel físico Que es lo que más Sacaba ventaja Pero No Un tipo que sabía que iba a ser historia Sabía que iba a ser historia Traté de ayudarlo mucho Yo creo que Se va a quedar con eso Y nada chat Aquí andamos Luis No importa Cuánta gente juntemos Soy nuevo en esto No No hay No empieces con Con hate Tan temprano Estamos tranquilos Luis Esto va a quedar grabado Es más que nada Mi punto de vista Y después lo subiré A las diferentes plataformas Estamos empezando A streamear Porque aquí Desde aquí Va a ser el estudio Donde voy a streamear Los partidos De mi equipo Tanos FC Quiero invitar a toda la raza A todos los regios A todos en general Que Que se vengan a apoyar A Thanos Y que sigan La People League Va a estar bueno El entretenimiento Imagínense con el poncho Voy a tener que estar Mediando Y trabajando La paciencia El chat Ahí está Cuyo Yo creo que Brandon tiene ciertas Cualidades similares A las tuyas Si, si, si Yo hablé de Brandon También Voy a subir ahí Unos clips Y Y lo analizamos Aquí Subimos los videos De sus goles Obviamente Los highlights Siempre se van a ver mejor Pero Es un tipo Que tiene proyección Y yo creo que Si no le gana La presión De lo que va a vivir aquí Que no es lo mismo Que jugar en un equipo De Cincinnati Que a lo mejor No tiene tanto Esa presión mediática Aquí es una olla Así, hervidero La exigencia Pues ya saben ustedes La que es Y si no tienes Esa mentalidad De manejar bien La presión Y de no achicarte En los partidos Importantes Y de De salir Y ponerle el pecho También a la gente Es difícil Es difícil No cualquier jugador Destaca en esta En esta plaza Y lo hemos visto Con jugadores Que Que Han pasado por acá Con mucho más talento Que muchos Y Y no logran No logran adaptarse A esta plaza No es nada fácil Desde la prensa La afición exigente Porque Así lo demanda Y Y después la institución Que llegas A un equipo Donde está plegado De figuras Y Y todos han ganado Cosas Entonces Es complicado AXMASTER Te mando un abrazo Que me ayudaba A controlar La presión En En un partido Grande Híjole Yo creo que eso Lo traes Desde chico Ya lo traía La competencia Entre hermanos Nosotros Nunca fuimos tan talentosos Como otros jugadores Pero éramos muy aguerridos Y Y venimos desde abajo Y Y no nos han regalado Nadie nada Y eso yo creo que te va Te va formando En los partidos De así de presión Donde más se necesitaba Me gustaba aparecer Porque había muchos Que Que ponía mi granito De arena En partidos normales En partidos Y no brillaba tanto No brillaban más Los talentosos Pero cuando se venía La presión Yo creo que ahí es donde yo Sacaba mi mejor Versión Y eso Y eso Creo que me hizo Pues tener partidos Muy buenos Y ayudar al equipo Eso a mí me Me gustaba De hecho me gustaba Jugar Jugar con presión Jugar cuando Íbamos perdiendo Y aparecer Yo pedir la pelota Eso a mí me Me transformaba De cierta manera Me gustaba Aún así tuve partidos Muy malos Y Y lo acepto Pero Pero me gustaba Siempre Estar en los partidos Más picantes Y de más Y de más presión Sin duda alguna Creo que Toño Era muy similar O hasta más Eh Eric Garza Un abrazo Y bueno Ahí está ya Yandy 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 Pa Algo Crees que como salió Funes Mori Fue mala manera Ahí es lo que voy a hablar Y no quiero que Nadie lo tome personal Es mi punto de vista Eh Primero hablaré De Funes Mori En cuanto a Que ya hable un poco Como persona Y como jugador Para mí Es el nueve nominal Que ha llegado Con mejor Mejores características Futbolísticas En la historia Eh Pues por ello Vimos la cantidad De goles Ganó prácticamente Todo Copa Conca Champion Liga Eh El tema De como salió Eso es importante Que Que lo mencione Para mí Eh Pues un simple video No 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 valida Lo que Lo que el hizo Eso lo hacen con todos Está bien Yo creo que Él se va molesto Con la directiva En mi punto de vista Creo que Que cuando salen Y hablan Y que dicen Fue la decisión De él Es Es verdad Fue la decisión De él Pero lo orillaron Lo desprestigiaron A tomar Esa decisión Eso es lo que yo creo Eh Se armaron Campañas En contra de él Muy fuertes No entiendo el motivo Eh Sale la directiva Habla y dice Funes Mori Un histórico Y le tenemos un respeto Vamos a hacer Lo que él nos pida No es cierto Lo orillaron a irse Tienen sus razones También Pues le quedaban Seis meses de contrato Él se podía haber quedado Queda libre Y después se va Eh Ellos querían sacar A lo mejor Eh También La oportunidad De poder venderlo Y sacar algo Y Y creo que Para mí En lo personal Eh Un ídolo De esta magnitud Como cualquier otro ídolo Que ha pasado Por el club Que le ha dado Cosas importantes A la institución Creo que Funes Mori Es uno de los Top 5 Que le ha dado Cosas Importantes A la institución O Top 10 Vamos a decir así Sí, porque hay muchos Otros que Que han dejado huella Desde que nació el club Eh Pero sí Creo que Él se va molesto Y enojado Lo tengo muy claro Lo orillaron a tomar Esta decisión Si a él le hubieran Preguntado A un tipo Que el torneo Pasado Hizo nueve goles Que lo vimos Con un Buen rendimiento Hablo Porque a lo mejor No en su mejor versión Pero sí con un buen rendimiento A comparación De los demás delanteros De las figuras De la liga Y que todavía Lo veíamos Que podía ser capaz De De ser titular Y lo Y lo vimos en el torneo ¿No? Después Termina jugando Llega cualquier técnico Termina jugando Eh Lo sacan En En el partido De De la liguilla Y lo terminan metiendo Eh Lo meten Después de titular Lo terminan sacando Eso ya son temas De De lo que ve un entrenador De lo que pasa en la semana De si De si lo ve bien físicamente o no De su sistema de juego Pero yo Pienso que No se merecía ese trato No se merecía esas campañas Que sigue habiendo Ahorita No entiendo el porqué De muchos Periodistas Dentro de De lo que es el medio Aquí de la industria del fútbol En En Monterrey Eh Y Y creo que él se va Con coraje ¿No? Con coraje Por eso Porque Es un tipo Que siempre se entregó En cada entrenamiento Profesional Buena persona Con humildad Eh Que le puede caer bien A unos Y a otros no Pues es Como todos ¿No? Como en lo personal Yo también sé que tengo gente Que no le caigo bien Que no le gusta mi personalidad A otros que sí Eh Y así es en todos lados No me cabe duda Que hay mucho más gente Que lo quiere Que Que la gente que no Eh Que pudiera yo Reprocharle a Funes Mori De cierta manera Yo creo que Muy poco ¿No? De lo poco sería Eh Lo que todos pedían Pero pues a veces La personalidad De cada uno Es diferente ¿No? De De Por ahí Eh Ser más carismático Más carismático Tener más cercanía con la gente Que yo lo veía normal Al final Creo que Se enfocan mucho en En echar culpas ¿No? Y pues obviamente Tienes esa responsabilidad Como figura de un equipo Como delantero Estrella Pero al final Es un equipo Y es en conjunto Y no se le puede echar Solamente la culpa A un jugador Y creo que Creo que sí Eh Podría decirlo Estratégicamente Hablando Que Que buscaron Todas las formas Para desprestigiarlo Un poco Para que Él solamente Él solo Tomara la decisión De irse Ese es mi punto de vista Yo no creo que Él esté contento Creo que Para mí Aldo de Nigri Se merece Un valor Mucho más Mucho más alto Que un video Y que Que todo lo que pasó En estas semanas Eh Aún así Sigo Pensando que Él está tranquilo Pues logró Algo que a lo mejor En diez años O más No creo que logre Otro delantero Que llegue Difícilmente lo hará Ojalá que así sea Porque Yo lo que más deseo Es que le vaya bien A la institución Y que esté feliz La afición Los directivos Pasan Los entrenadores Pasan Los jugadores Pasan La afición Y la institución Queda Y yo creo que Ese valor A ciertas figuras Tiene que verse Agregado Y es esencia De lo que es La institución Nunca lo Lo vi Que lo acobijaron Que lo apoyaron Al contrario Y eso también Me moví un poco ¿No? Al final El objetivo principal Lo que todos buscamos Es Es que el equipo Sea campeón Y creo que Él tuvo Un rendimiento Donde ayudó mucho Al equipo Que fuera campeón En varias ocasiones Y eso lo va a dejar Tranquilo Eso lo va a dejar Tranquilo Ahora Lo más probable Es que Siga rindiendo bien Va a un equipo de Pumas Donde lo conocen Perfectamente Gustavo Lema Que se queda como Entrenador de Pumas Auxiliar de toda la vida De Mohamed Y yo creo que También por eso Él toma esa opción ¿No? Por el conocimiento Que tienen de él Y por la cercanía Y Y nada Pues al final Eh Como dije Creo que Pareciera ahora Que Que el directivo Tiene que salir a hablar Y decir Y mencionar Y pareciera que Fuera la figura El directivo Y creo que no No va por ahí ¿No? Yo creo que Las figuras son Lo más importante En una institución Es la afición La gente Que es la que hace El club Que es la que hace Un equipo Una esencia Y después Los jugadores Que son las figuras El entrenador Y la directiva Y la directiva Pues tiene que estar En un escritorio Trabajando Para gestionarla De la mejor manera Y armar un equipo Que pueda pelear El campeonato Ese es mi punto De vista Aún así Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó también Bueno no es que Esos al final Son chismes Y cosas Pero Con la señora Que llegó a darle Un obsequio A mi me parece Que Funes Mori Está en todo su derecho De no pararse Porque al final No sabemos La historia Que él Ha visto En este caso La versión De él No creo que le haya faltado El respeto A nadie Simplemente Se va Del entrenamiento No quiere hablar Con la prensa Yo creo que está En todo su derecho Como lo han hecho Miles de jugadores Como también Miles de aficionados Han faltado El respeto Y también Gente periodista Y de prensa Que han faltado El respeto A los jugadores Metiéndose En su vida privada Hablando de Hablando mal de ellos De temas A veces que No son ciertos También Muchos otros Probablemente que sí Algunos hacen muy bien Su trabajo No generalizo Otros lo hacen muy mal O si se tienen que meter Con temas Más de la vida privada De los jugadores Para sacar nota Y eso A veces es lo que vende Y nada Pues agradecer Yo creo a Funes Mori Cuando llegó Les digo Yo estaba Regresando de Chivas Yo venía Obviamente ya Con una carrera Y la verdad Siempre humilde Se me acercaba Me pedía consejos Lo intenté ayudar Demasiado Porque sabía Que era un tipo bueno Y sabía yo De su capacidad Y lo que estaba Haciendolo Y entrenar Este tipo Es el próximo Nueve del club Y creo que Es su historia Gracias Funes Mori Por todo lo que hiciste La verdad Te agradezco Como rayado Te valoro Y te vamos a valorar Más Con el paso De los años Ojalá y no Ojalá y no Ojalá y que la rompa Brandon Vázquez Ojalá y que la rompa Verterame Ojalá que la rompa Rodrigo Aguirre Si se queda Ojalá que Todos los que estén La rompan Y sean campeones Es lo que más deseamos Y también respetar A todos los jugadores Que están ahorita De mucha jerarquía Y que han ganado También títulos Y han ganado Cosas con rayados Y a toda la afición Decirles que Que valoren realmente Lo que hizo Funes Mori Yo creo que La mayoría lo valora No entiendo Las campañas en contra No entiendo Todo lo que se meten En temas de De su vida De lo personal No se entiende Pero Pero bueno Es parte del fútbol De lo que vivimos aquí Es el que El que Nació aquí Sabe A lo que se enfrenta Y tiene que adaptarse A esa situación Más allá de lo futbolístico Al medio A la prensa Al entorno A la gente Y todo eso Es lo que hace más difícil Esta plaza No cualquiera destaca aquí Prácticamente Monterrey En conjunto con Tigres Con América Son los equipos Para mí en este momento Que son los grandes Respetando la historia De cada uno Obviamente Chivas La historia De los demás equipos Pero en este momento De 10 años Para acá Son los equipos Que están ahí Siempre peleando Finales Semifinales Super lideratos Y eso creo que Es lo que hace También Más pasional Y más exigente Esta plaza Y sobre todo La presión Que debe manejar Todo jugador ¿No? Entonces Vamos a ver Cómo Cómo resulta Este torneo Que ojalá Y por lo que pienso Yo creo que Le va a ir bien Le va a ir bien Ojalá que así sea Y desearle lo mejor Al entrenador También Al Tano Que creo que Es el menos culpable De toda la situación Externa Y todo lo que se maneja ¿No? Entre directiva Y prensa Y todo lo que se maneja Es el menos culpable Creo que ha llegado Con una propuesta De buscar Ser un equipo Más agresivo Que proponga En todos los partidos Al final es fútbol Y termina jugando Muchos actores No solamente El sistema de juego Sino la presión El tema emocional De cada jugador Los momentos Muchas otras cosas Que a veces No nos damos cuenta Y nos enfocamos mucho En la estadística Y en el sistema De un equipo ¿No? Y en los jugadores El talento Y a veces que entran Entran otros temas Que hasta el propio San Luis Te termina ganando En tu cancha ¿No? Entonces Ha pasado Me ha pasado Perdido con equipos Que a lo mejor Tienen un presupuesto Más bajo Que Que en teoría Tienen más talento Que nuestro equipo Y Y aún así Pues nos hemos levantado Y Rayado se va a levantar Entonces Pero bueno Pues ese era Mi punto de vista De lo de Funes Mori No sé Que Que más Quisieran agregar Ustedes Los que se han metido Pero déjame ver El chat Aquí está En el chat A ver Vamos a ver Las opiniones Del chat ¿Tú no crees Que falló En los momentos claves? Pues yo creo Que todos fallamos En momentos claves La diferencia Es que Muchas veces Esas fallas Se camuflajean O no las vemos Porque se logra El campeonato ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que a lo mejor Hubo una etapa Donde se llegaron A varias finales Y no se logró El campeonato Pero si analizamos Bien los partidos De las finales A lo mejor Yo también fallé En varias ocasiones O el chupete Falló En alguna ocasión Y terminamos ganando O algún otro jugador Y terminamos Siendo campeones Y yo creo Que eso Por eso es equipo No es un jugador Es equipo Ahora en la final De Tigres América Entonces deberíamos De echarle la culpa A Guiñac De que no es campeón Tigres Porque falla Una de cabeza Sola Que más ropa Solo Que un cabeceador Natural Que a lo mejor No es su mayor virtud Guiñac Más allá De que Que hace goles De cabeza Y cabecea bien Un cabeceador nato Que sea más Más técnico En el cabeceo Que tenga esa virtud La metía Y no por eso Se le va a echar la culpa Porque al final Es en equipo Todo Y entonces Te la pasas Echando culpas Es parte del fútbol Y de lo que De lo que es Un deporte grupal Creo que no No va por ahí El tema Creo que más Va más Por Por a lo mejor La personalidad Y un poco de él Y chupete Era peor chupete Con la personalidad No le gustaba la prensa No le gustaba tanto Estar Vendiendo humo Saliendo Y eso se valora también Después obviamente Lo demostraba en la cancha Y creo que eso También El chupete Si Les digo una cosa Si chupete Tuviera Los medios O la mercadotecnia Que sabe manejar Muy bien Guiñac Chupete Estaría Más arriba Todavía De lo que está Más arriba Pero él se manejó Así siempre Y siempre lo dijo Y dijo A ver Yo estoy tranquilo Yo vengo a jugar Yo juego Si quiero atender La gente Atiendo Algunas veces Si le dije Oye trata De Y él a veces Estoy cansado Yo quiero Yo me dedico A jugar fútbol Pero si a veces Soy Normalmente Él era muy 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 este Como se le puede llamar Le ponía mucha atención A todos los niños Siempre se bajaba Toma una foto Todo A veces cuando Sales de mal humor De un entrenamiento Pues a veces Te quieres ir a tu casa Y te quieres guardar Y quieres estar tranquilo Y es como todos En el trabajo Al final somos humanos Y los que digan Oye pues si Pero tu responsabilidad Es bajarte Y tomar una foto Pues no se No se si sea tu responsabilidad Yo lo hago Porque Yo siempre lo hice Algunas veces También me iba Con prisa Tenía algo que hacer Y tenía que salir Pero la mayoría de veces O nunca Si cuando he estado Con alguien He negado una foto Porque a lo mejor En mi experiencia Para mi sería Muy frustrante O impactante Yo pedirle Una foto A alguien que Admiro Que idolatro Y que me termine Diciendo que no Y si me pasó De chico Y eso Y eso creo que Me marcó a mi Que se me cayó Un ídolo Y aparte Le agarré coraje O sea Creo que Que eso Eso es parte De cada quien Ya cada quien Es como Y aparte Yo nací aquí En Monterrey Conozco a la gente Desde siempre Iba al estadio Como aficionado Entonces Es también distinto Pero bueno No se le puede Juzgar a nadie Por como Como es con la gente Al final Cada uno es diferente El 3 de marzo Viene Funes Acá Tendría que ser Aplaudido por todos 100% Es más Yo voy a estar ahí Me voy a levantar Y le voy a aplaudir Ahí voy a estar Cuando invitaré Al chupete Al canal El chupete Sigue jugando El chupete Si hablé con él Hace que será Que será Una semana Dos semanas Porque quería ver Que iba a seguir haciendo Y iba a seguir jugando Le renovaron Sigue jugando Él está muy bien físicamente Y está feliz Porque Él tenía el sueño De 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 que su hijo Lo siguiera viendo Jugar Y destacar Y todo lo que hace Chuyín Que también le mando Un abrazo André El más grande Un abrazo Los conocí Desde Desde pequeñitos Bueno a Chuyín Ya no Pero llegó acá A mi despedida Y estuvo acá Con mi hijo Pero Pero si André Pues desde bebé Las cuatas También que están jugando Muy bien Las cuatas Sus hijas Juegan muy bien Fútbol Traen toda Toda la La técnica Y el gen De Humberto Que le mando Un abrazo Muy grande Y nada Pues buenos recuerdos Ya que estoy acá En la ciudad Lo voy a invitar Acá a entrevistarlo Y estar con todos Los de la reunión Rayada Y ver si quiere Venirse a Thanos FC No se deja Quiere seguir jugando Pero va a ser Mi primera contratación Walter Ayobi También Ya estamos Prácticamente firmados Nada más que ahorita Está jugando ahí En el flash Para que lo vayan a ver Al Gualtiño Gran persona Gran amigo Entre otros Que traigo ahí Que voy a invitar Como refuerzo de lujo A ver El chat Liga 20-10 Que le falta Tecatito Para ese estilo En Monterrey Yo creo que Tecatito Se tiene que poner Bien físicamente Llegó fuera de ritmo Venía de un tiempo De no jugar Se pone bien físicamente La va a romper Los últimos Años aquí La va a romper Tiene que enfocar En el físico Y eso Las veces que he platicado Con él Lo que le menciono Que se deje Escuchar la prensa Que se deje cosas Y que se enfoque En su físico Que si está andando Bien físicamente Pues ya saben Lo que es el Tecatito Yo creo que es el jugador De los jugadores Con más talento Que me tocó Compartir Compartir cancha Ernesto Yo creo que lo peor De todo es que Funes Quedó en la liga Y reforzaron A un rival Pues no Yo creo que no Yo creo que Yo creo que lo peor De todo es que se te va Un 9 Que te hace 9 goles Por torneo Más allá de lo que Hablan y juzgan Y dicen Y analizan No sé que analizan Pero se te va Un 9 Que te hace 9 10 goles Por torneo Y es muy difícil Y es muy difícil Encontrar un deantero Es la virtud Que él tiene De generar espacios De buscar los espacios Picar la potencia Todo lo que él puede ayudar Para sacar su mejor versión Y lo pones de espaldas Creo que no lo hace mal Pero le quitas Los otros atributos Que él tiene Que le ha dado mucho Al equipo de Monterrey Jugando por derecha Jugando atrás del 9 Suelto Que a mí es donde más me gustaría Que estuviera suelto Que de repente lo veas por derecha Tras del 9 De 9 Llegar de atrás Por izquierda Que también lo sabe hacer Que esté suelto Y con un 9 nominal Que a lo mejor sería Ya sea Aguirre o Brandon Vásquez Que creo que es una incorporación Es un gran acierto De la directiva Así como hablo Y doy mi punto de vista A veces en que no estoy de acuerdo En algunas cosas Este jugador lo analicé Y lo único que quisiera yo Es ver que No le afecte la presión Porque si jugar en Cincinnati A jugar en Rayados Le va a cambiar la vida Pero creo que viene Viene bien mentalmente Y tiene cualidades Muy parecidas Un poquito a las de Funes Mori Un poquito a lo que yo hacía No lo he visto tanto Jugar de espaldas Pero es un delantero completo Maneja los dos perfiles Buen rematador de cabeza Creo que Atinaron Hicieron una gran contratación Ya nada más hay que ver Al final Las contrataciones Cuando te preguntan Oye es una buena contratación Pues nunca va a ser una buena O mala contratación Hasta que sea Hay que verlo en la cancha Después contratas jugadores Figuras que Que la rompen en otro equipo Y terminas por Por llegar acá Y no No sucede nada O no se adaptan bien Diferentes circunstancias Las lesiones Hay muchas cosas Y muchos factores Que no están en nuestras manos ¿Crees que A ver El Barbosa 18 ¿Crees que ahorita Monterrey tiene algún jugador Que resuelva De confianza Como lo era Suazo y tú Que transmitían esa confianza Y yo creo que Berterama es un jugador así Yo creo que Es un tipo matón Es un tipo que Físicamente Es súper dotado Que te juega En diferentes posiciones Que Que en un partido Que no se cansa Tiene Tiene un fuelle Impresionante Que está en buen momento Y después Era Funes Mori Yo creo que Funes Mori Te digo Lo juzgan Diferente Pero siempre te hacía goles Es muy difícil Hacer 160 goles Es muy difícil Estar Siempre en todas las jugadas Si fallaba mucho Pues claro Porque él se generaba Muchos espacios Y siempre estaba En el lugar correcto Que pudo ser más decisivo En finales Bueno Es fútbol Es fútbol Y creo que eso Eso creo que Le pega un poquito En contra Pero No se puede desmeritar Nada de lo que hizo Creo que la presión Que hay aquí en el estado Y ciudad Se coman a varios jugadores Después de que salga Funes Mori Pues es lo que dije ahorita La presión acá Es difícil No cualquiera puede jugar En esta plaza No es nada fácil Hay una presión mediática Muy fuerte De la prensa Y de la prensa Que Logra hacer este tipo De campañas En contra O a favor También hay que decirlo Donde se engancha La gente La gente se engancha Es pasional Y luego La gente que va al estadio Porque hay que diferenciar La gente De las redes sociales La gente Que se engancha Con la prensa Y luego La gente que va al estadio Que esa es la Que es conocedora Tenemos gente Que Que conoce Y sabe de fútbol Desde hace muchos años Y exigen Y ven El fútbol De una manera Creo que muy peculiar Aquí en la ciudad Y eso a mí me encanta Y la afición también Que se meta con el jugador Y la exigencia Es que a mí Eso me gustaba Y retar a tu misma gente De buena manera Y demostrarle Que puedes Era lo máximo Para mí era lo máximo Y es algo que me quedo Que me quedo Y es de lo que más extraño Cuando Estás ahí Con la Afición Que te empieza a buchear Un poco A silbar Y luego haces el gol Y vas con ellos Y lo festejas Y luego ya los ves A todos festejando Y dices Aquí estoy Ese tipo de jugadores Tiene que llegar Y estar aquí Y retar Y eso es lo que queremos Todos Y eso es De los jugadores Que con ese perfil Tenemos que estar buscando Más allá de la capacidad Técnica y física Que Que siempre se busca Que al final Eso es lo que Lo que ven O lo que vemos todos El jugador Que tiene talento O que físicamente está bien Que está haciendo goles En su liga O que está teniendo Un gran rendimiento Pero el lado humano La emocional La personalidad También hay que verla Es importante eso La Contratación del corcho El AM El AM ¿Te llamas así, güey? El AM ¿Qué es eso, güey? Bueno Ya te saludé ahí No sé cómo te llamas Pon tu nombre ahí mejor El AM ¿Es como un apodo O si es tu nombre? ¿Apodo o qué? Si es tu nombre Está muy original Irra, loco Saludos Te mando un abrazo ¿Qué iba a decir ahorita Lo del corcho Yo creo que es una Super contratación Sí creo que estaban buscando Al otro jugador Creo que de talleres Villagra Villagra Pero Es una A lo mejor A lo mejor Por ahora el destino Más allá de que a lo mejor Siempre tienen Dos o tres Eh Proyectos De poder contratar Varias opciones Plan A Plan B Plan C No sé Pero a lo mejor Dentro de esto Que no se hizo Del que querían Villagra Se logró una mejor Contratación Más allá de que Villagra es más joven Más proyección Yo lo que veo Del corcho Es extraordinario Tipo Que juega bien Al fútbol Ordenado Que mete Que tiene personalidad Técnico Me gusta mucho Me gusta mucho Las dos contrataciones Me gustaron Me gustaron Las dos contrataciones De Brandon Y de Y de corcho Me gustaron Eh Ahí preguntó alguien ¿Tú qué harías? Ah Hablan del extremo Que quieren fichar Bueno Puta Me agarraron las ganas De ir al baño Espérense No se vayan Voy a ir al baño Que me ando Ando me No se vayan 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 Gracias por ver el video. 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 Sí te invito Andrés, ya estás. Mándame mensaje. Es un tipo todoterreno, un tipo disciplinado, un tipo que trabaja muy bien, te corre 12, 13, una vez en un partido, no sé si fue el clásico donde mete el gol, el 1-0 en el uni. Creo que fue ese partido porque yo veía todos los datos estadísticos de los GPS, me involucraba. A mí me gusta mucho la estadística, pero siempre me enfoco más en lo emocional, en la persona y en cómo está cada quien, en qué momento está. Porque yo lo viví, entonces veía a los jugadores y veía en el vestidor y veía a uno muy callado y ahí me le acercaba y trataba de ayudarlo de cierta manera o romper el hielo con una broma, algo, algo. Tiene mucho que ver el fútbol, el tema psicológico, mucho, mucho. Hoy en día juega mucho eso, la capacidad ya lo tenemos. Pero bueno, hablando de Romo, no sé si fue ese partido, pero llegó a correr 14 kilómetros. Te lo juro que fui a checar yo con la gente que maneja los GPS, Alan, que le mando un abrazo, que está ahí, tipo muy preparado. Porque la estructura del club es una estructura enorme, o sea, tienes prácticamente en cada puesto alguien institucional y me dicen, no, pues es lo que arroja los datos. Entonces, ¿qué le podría faltar a Romo? Yo creo que el Romo tendría que trabajar mucho más el tema de, se pudiera decir, del controlar un poquito más el cuándo romper, cuándo no, porque lo hace muy bien cuando rompe. Llega a los espacios, llega al área, saber cuándo sí, cuándo no. Pero ahora pues ya, como lo dices, sí, concuerdo contigo, va a tener más la libertad. Digo, lo tenía con Celso, ¿no? Lo tenía con Celso, pero es un tipo que va, es un tanque de guerra, va a presionar, va y empuja el equipo, y empuja el equipo. Podría mejorar en su técnica, sobre todo con la zurda, siempre le decía, el pie de, que traía un guarache puesto con la zurda, pero, pero al final es un tipo de selección y, y te da eso. Te da muchas otras cosas que, que a veces sí necesita un equipo, ¿no? Sí lo necesita. Y va a ser un jugador que, que va a seguir jugando todos los partidos. Tipo, no lo quiero mufar, ni quiero decir, pero no se lesiona. Siempre bien. Te corre entre 12, 13 kilómetros por partido. Te roba balón, va bien por arriba. De repente llega bien al área, te hace goles. Entonces, creo que es un tipo muy completo en ese aspecto y, y haría muy buena dupla ahí con el corcho. Esperemos, pues vamos a ver este, este primer partido cómo salen. También creo que hay varios lesionados y, y ojalá que también le sigan dando oportunidad a algunos jóvenes que lo hicieron bien. El Chespi, César Garza, eh, Bustos, que creo que, más allá de que los ocuparon por necesidad, no tanto por darle la oportunidad, no había jugadores y tuvieron que jugar. Ellos aprovecharon la oportunidad y no desentonaron, lo hicieron muy bien y me dio mucho gusto. Eh, ¿quién más? ¿Has visto jugar a Brandon Vázquez? Sí, sí, lo he visto. Digo, lo analicé en videos. Lo vi un partido hace mucho, Cincinnati contra, no me acuerdo si era el equipo contra el Galaxy. No, no me acuerdo, pero estaba en la casa viendo el partido y me, y me llamó la atención, nada más de verlo ahí. Y me metí a investigar y vi que era México-americano. Y, y ahora lo analicé en un video de sus goles y, 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 es un, es un, es un muy buena contratación. Ya lo dije hace rato, es muy buena contratación. Proyección, 25 años, muy completo, buen remate de cabeza. Y, y, y creo que, y te hace goles con las dos piernas, físico. Me parece que va, va a dar muchas alegrías Brandon, ojalá que así sea. Se le desea todo lo mejor. El Chespi, lo que juega, sí, el Chespi es una locura, el Chespi juega muy bien. Estuvo ahí, estuvo un rato ahí conmigo en expansión. Estaba medio cabizbajo, siempre trataba de levantarlo. Eh, porque en esa época estaba en la sub-20 y luego ya seguía a raya 2. Y a mí me quitaban jugadores y yo tenía que traer de abajo. Entonces es difícil gestionar y, y el Chespi estaba muy mal. De hecho, no jugaba en la sub-20 con el Guille Franco. El Guille Franco decía que no le gustaba que su personalidad, no sé si era su personalidad o qué, pero no lo metía. A veces ni lo, ni a la banca. Me acuerdo muy bien. Y luego el otro día escuché al Guille hablar, ahora que está ahí en TUDN, y dice, no, el Chespi, sí, yo lo tuve y lo trabajé. Pero sí, obviamente lo trabajó, pero, pero yo me acuerdo que no, que no lo tomaba en cuenta. Y, y después, eh, debutó un partido conmigo en rayados expansión, pues al final yo lo pedía. Tampoco era titular, en la realidad había otros que, por encima de él en ese momento estaba Mitchell, estaba Jacobo Reyes, Estaba Jaciel, estaba Zapata, estaba, eh, Machado, que quedó campeón de goleo conmigo. Y, entre otros, el mismo Calet, Calet Hernández, que debutó ahí algunos partidos. Pero, pero sí, esa anécdota la escuché y dije, ah, mira. Pero, pero sí, el Chespi y César Garza me sorprendió. A César trabajé yo y de repente iba a algunos, yo quería trabajar más con los jóvenes. Y les decía que a la gente de ahí, de poder ir en las tardes para también tenerlos cerca y, y, y poder llegar. Y que estén cerca del Primera División, a mí me encantaría que salieran más jóvenes, sobre todo Regio César Garza es uno de ellos. Y lo veía muy chiquito y físicamente no, siempre con talento y todo. Pero yo decía, puta, le falta eso, que, que a lo mejor va a llegar a Primera y va a competir con Romo, va a competir con, con Funes, va a competir con, con, con jugadores corpulentos, físicos y con talento y es difícil. Pero desde cuando me fui a cuando lo vi jugar estaba mejor físicamente. Creo que eso es un gran trabajo, las fuerzas básicas. Y después, no se la robó, pero nadita al César. Jugó muy bien, jugó muy bien. Me dio mucho gusto, Bustos, que sí lo tuve. También me dio mucho gusto. Entrenó ahí un par de veces con Primera, desde los 15, 16 años estaba ahí. Es un buen proyecto. Y César y Bustos, Regios los dos, eh. Hay muy pocos Regios, muy pocos. Yo, yo me quejaba mucho de eso. Cómo es posible que no salgan jugadores Regios si, si tenemos la plaza, la plaza más pasional y más futbolera del fútbol mexicano. Tienen que traer de otros lados, que está bien el escauteo, pero hay que sacar de aquí, hay mucho talento. Eh, ¿quién más? A ver, ¿quién más? Eh, Brandon no ocupa plaza de extranjero. México americano, pero fue formado acá en México. Es lo que entiendo y no debe ocupar. Si eres formado en México, no ocupas la plaza de extranjero. Pero bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más quieren saber? ¿Un chismecito o algo? ¿Nada? Ah, esta estaba buena de Tomás. ¿Qué onda Tomás? Ya no sé si estás o no. Te mando un abrazo. ¿Qué jugador trajeras de extremo si fueras el Tato? Ay, jugador que trajera de extremo si fuera el Tato. Pues no sé si, pues es que es difícil decir, porque puedes decir cualquier jugador, pero lo complicado como directivo es que, una, que quiera venir, y dos, que llegues al precio, ¿no? Que tenga el presupuesto que sí, podemos decir a muchos jugadores, pero en características, yo creo que eres un jugador para mi gusto, un jugador que sea veloz, muy rápido, necesitamos velocidad, verticalidad, muy al estilo de lo que fue Dorland Pavón. Me gustaría un jugador de ese estilo, picante, que tenga buen disparo en media distancia, pero sobre todo que tenga buen desborde, buen desborde y centro, porque con Maxi tenemos la creatividad, se sabe meter al centro Maxi, te juega de interior, te juega de extremo, te desborda y te centra, en ocasiones que a lo mejor no es su mayor virtud, porque te juega mucho más por dentro y te genera, pero también tiene eso del centro, pero tiene la pasada Estefan y te tiran centros, por acá va a estar Gallardo, a lo mejor uno que sepa interiorizar y que vaya por fuera y saque y que busque tirar muchos centros, que tenga buen centro, porque vamos a tener a dos jugadores que rematan muy bien de cabeza. Funes Mori era rematador, pero era lo mismo de lo que hablé un poquito de Guignac, son rematadores que saben hacerlo, pero no es rematador natural como él era a lo mejor, en mi caso, yo que metía más goles de cabeza, que era un remate más técnico y más, que era tu virtud, Borghetti, mi hermano Toño, Hermosillo, Peláez, todos esos, este Brandon Vázquez le veo eso, Berterame tiene eso, a pesar de que es más bajo de estatura, tiene una potencia de un resorte y tiene muy buen remate técnico de cabeza, hay unos que rematan de cabeza, son delanteros y tienen eso, en el caso de Jansen que no sabía rematar de cabeza, y estuve trabajando con él y le decía, no mames cabrón, o sea, un delantero que no sepa rematar de cabeza es como, no sé, es como ir a la guerra sin fusil, y trabajábamos, pero el tipo Jansen, una espectacular persona, no saben lo que trabajaba, se mataba en los entrenamientos, cuando entraba se mataba, no se achicaban en los partidos fuertes, y ahorita lo vemos, está haciendo goles, hace tiempo, hace una semana le mandé mensaje, no me acuerdo por qué, pero tengo buena relación con Jansen, y muy buena persona, Vincent, extraña a toda la gente de Monterrey, él se fue contento, él se fue contento, imagínate, él no es bueno tanto, pero son de las situaciones que se manejan distintas, de Joao, que se están peleando bien, se están peleando el Liverpool, pero de aquí de Gonzalitos, una vez me hicieron esa broma a mí, no, que Aldo de Nígui, los Tigres, ya sabes que a los Tigres les gusta, lo quiere el Liverpool, pero de acá de Gonzalitos, y Joao es un jugador con mucha calidad, mucha calidad, mucha técnica, tuvo mala suerte con la lesión, en cuanto a lo personal y su personalidad, pues cada uno se define como quiere que lo vea la gente, yo respeto mucho esos lados, porque cada quien, él destacó así en el equipo donde estaba, acá yo creo que tuvo mala fortuna con la lesión, pero también creo que pudo ser más mesurado, en sus comentarios, porque a lo mejor volvemos a lo mismo, muchos llegan y no saben, no se imaginan lo que es la plaza, de hecho cuando se van, dicen, puta madre, qué difícil es jugar aquí, es complicado, no es nada fácil, la exigencia es de otro nivel, y les digo porque a mí me tocó jugar en varias plazas, sobre todo la de Guadalajara con Chivas, que es el equipo histórico grande, más allá de que tiene tiempo de no figurar tanto, pues es histórico, tiene afición en todas partes de México, vas a Estados Unidos y llenas todo, la gente te reconoce, yo tengo un gran cariño, la verdad con toda esa gente, me trataron de maravilla, porque valoran tu entrega y valoran todo, pero ni allá se siente lo que se siente aquí en Monterrey, acá es un tipo, una guerra fuerte, cuando no te salen bien las cosas, pareciera que tienes a todos en tu contra, pero es así, tienes que saberlo manejar y adaptarte, al final es eso, pues les mando un abrazo, estuvo bueno, estuvo muy bueno la plática, estuvo bueno el chat, gracias a todos por meterse, escríbanse ahí, vamos a estar streameando más seguido, dando nuestro punto de vista, la People League, ya el primer partido va a ser el 30, 31 más o menos, 30-31 es la primera jornada, después les digo contra quien nos toca, vamos por todo Thanos, el equipo grande Thanos, y estuve a punto de irme a otro lado a dirigir, pero me voy a esperar un rato, quiero dirigir, como voy a esperar, yo creo que unos 6 meses más, para ver cómo se está dando todo, seguir preparándome, estamos tomando un curso de dirección deportiva también, estamos con el proyecto de Thanos, la People League, que sabemos que es otro concepto, pero todo enfocado en el fútbol, va a estar bueno, quiero a toda la raza que apoya a Thanos, el equipo regio, el equipo grande, y vamos a estar en programas con muchos jugadores, jugadores de Tigres, de Rayados, vamos a invitar a todos, aquí va a ser para todos, y sobre todo a los jugadores, jugadores que ya tenemos conformado el equipo, varios regios, otros de Ciudad de México, de los mejores de la Liga de Fútbol 7, todos los del Mundial, agarramos a dos o tres jugadores cracks, y entre ellos dos o tres jugadores, que salieron de la cantidad de Rayados también, que agarramos, le vamos a tener sorpresas, y le vamos a mostrar toda la historia, de lo que va a ser Thanos FC, de lo que van a ser los partidos, vamos a streamear aquí, va a estar bueno y divertido, imagínense el entretenimiento con mi hermano ahí, no mames, insoportable va a estar, pero pues es el entretenimiento, yo me voy a enfocar más en lo deportivo, y Careca, que es nuestro entrenador, Careca pues, toda la exigencia más grande del mundo va a tener, estamos esperando que empiece ya la Liga, y empezar con un triunfo sería muy importante, va a estar buena la Liga, muy buena, muy divertida, y aparte la polémica va a estar fuerte, con todos los dueños que hay, desde los hermanos Dos Santos, hasta Miguel Ponce, el conejito Brizuela, que andan ahí alardeando, de que Aldo, quisiera estar con nosotros Aldo, nada, mames, como, con este monstruo de equipo Thanos, con mi carnal Poncho, no, no, quien más va a estar, el Capi Pérez, Jerem X, Paquidios, va a estar la Gambetta, va a estar, eh, el travieso, que no, no sabe nada de fútbol el travieso, pero va a estar ahí, eh, Luis García, el comisionado general, el Warrior, que al final se quedó con Calvos FC, que probablemente, haya, mano negra ahí, porque se termina quedando él, el entrenador Chacón, imagínense ustedes a Chacón de entrenador, güey, lo que, lo que va a ser, y luego Paul Delgadillo, es el, 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 el de la comisión, y el jefe de la comisión de arbitraje, no, no, no saben, si, si a veces me salgo un poquito, el industrio del fútbol, para no hacer corajes, imagínense ahora, pero bueno, Ángel, Weaver, te mando un abrazo, si se mamó Ceba, Cebo, Cebo X, se mamó Chacón entrenador, güey, pero va a ser un espectáculo, güey, yo, obviamente voy a mandar a mis jugadores, a que le den un pelotazo, o algo, algo voy a hacer, algo voy a armar, no sé si me expulsó alguna vez, pero, Chacón, le mentaba a su madre a Chacón, y te la regresaba, güey, era un espectáculo, un monstruo, Ernesto, lo de Arteaga, no sé, pues es que al final son chismes, puros chismes, no sabes si sí o si no, todos quieren ganar la primicia, todos están como si ahí en el mercadito, vendiendo cosas, todos queriendo, se ve horrible el periodismo ese, se ve espantoso, el hijo del cabrito va a estar, claro, vamos a estar con él, jugador, nuestro jugador estrella, el hijo del cabrito, entre otros, hay muchos que tienen mucha calidad, de los que conformamos, el Chompy, de los Regios, el Mandín, centro delantero, entre otros que están también, es una combinación de Regios, y de Ciudad de México, se hizo la fusión ahí, América, Rayados, Tigres, todo lo que viene siendo acá al norte, y los de allá, el equipo grande, lo armamos fuerte, le metimos lana, le metimos cariño, pero bueno, les mando un abrazo, y pues gracias a todos, voy a estar, streameando mucho más seguido, para seguir hablando de temas, hoy fue el caso de Funes Mori, y salieron otros temas, que está chingón, y nada, pues les mando un abrazo, ojalá pronto, pronto estar de vuelta, en la industria del fútbol, que si estamos con los Thanos FC, para que los sigan todos a Thanos, por favor sigan las redes, y síganme aquí también en Twitch, y nada, ahí está, siguen a Thanos FC, abrazo a todos, los quiero, y ojalá, Dios quiera, y que Rayados, el siguiente torneo sea campeón, lo deseo de todo corazón, ánimo a toda la banda rayada, y a todos en general, a todos, Thanos FC, ánimo, ¡Gracias!